Categoría, Maru. Acá. ¿Quién es? Te mostramos una foto y tenés que decir quién es. Vamos. ¿Quién es? Ah, lo mismo, ministro, que estuvo con la chica, haciendo lío. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 a veces nos enteramos de algo que no sabíamos. Esto es para Jacobson, más que parece que usted. ¿Cómo? ¿Con qué chica? ¿Qué le importa eso? ¿Con qué chica? No sé, me pareció, no era... No, ese es Berlusconi. La respuesta es correcta. Ahora, tu cara perdida cuando viste la foto y más la ayuda. Bueno, la mostró mal, foto mal sacada. Yo creo que queda claro que Diego pasa bien en el CQT. Que Coco, como siempre, hace las cosas bien, pero lo cagan a pedos. El resultado de la señora Maru Botana, con la ayuda del señor Diego Pérez, de Coco, y de toda la gente que trabaja en Telefe, es el siguiente. 175. Fue muy bueno tu resultado. ¿Sos consciente? Soy bueno. Cuando yo tenga que decir, la lista va a estar entre los primeros. Yo cada vez que lo leo, a veces, es que es mentira esto. Ha pasado Maru Botana, Diego Pérez y Coco, por un nuevo CQT. Chicos, vamos a hacer una cosa. Ahora, le vamos a pedir la receta de los brownies a Maru Botana y nos vamos a un corte. Llama a Maru, llama a Maru y nos vamos a un corte. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Tomás tu nota de la receta, ¿no? Sí, me dio toda la receta de los brownies que parece que come y le queda... Es en la manteca la cosa, ahí a Baño María y listo. Y así queda Maru, chicos. Es la única explicación. Vamos a una semana muy cargadita en la tele con algo que es un clásico ya. Este es el... Top 5 de la Televisión de Argentina. En el puesto número 5. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? En el puesto número 5, el miro para allá. ¿Está ahí arriba? Está por ahí. Mirá, casi termina en el cielo. No sé si acá arriba, pero en el cielo sí, ¿eh? Perfecto. Habrá que ver qué es lo que pasa con los estudios que vendrán en las próximas horas. Por ahora siguen encerrados. Quizá en su dolor, quizá en el misterio. Están en su casa en este momento. Allí salen algunos de los familiares que... Bueno, ahora en este momento vienen quizá con un arma de mano, un hacha. Bueno, nos están amenazando, ¿eh? Vamos a corrernos, ¿eh? Del lugar. Bueno, vamos a corrernos. Está bien, está bien. Nos corremos. Nos corremos, nos corremos. Pedimos perdón, pedimos perdón. No, no, pero nos corremos. No hablamos nada malo. Nos corremos todos, por favor. Bueno, está muy bien. Pedimos perdón. Pedimos perdón. Nos acaban de amenazar. Con un hacha de Guillermo, un momento complicado. Para la familia también, que está hace horas. Claro. Un móvil apostó en la puerta. La verdad, nosotros también pedimos perdón en nombre de un montón de cronistas. Ahora, menos mal que Andino nos pidió un corte, porque si no, no sé qué pasaba. Quedaba sin notero. Terminaba mal. Chao, notero. No, sí. Yo como lo entendía el tipo cuando salió. Sí. En la puerta. Pero mantuvo el mismo tono siempre, ¿viste? Si hubiera pasado más, yo les hubiera dicho, Guillermo, me están dando con el hacha en la cabeza. Estoy sangrando, me estoy por morir. Me morí, me morí, Guillermo. Igual si va, el tema se iba poniendo más agudo. La mocisita se iba poniendo más aguda. Igual no era, nos estamos corriendo. Era, estoy corriendo. Sí, cámara, acompáñame. Cada vez más aguda, hasta que en un momento casi hubiera sido muy aguda. Se le cortaba una parte del cuerpo. En el puesto número cuatro. ¿Cómo? No, nada, nada. En el puesto número cuatro, un profesional que no para de sorprendernos. La esferodinamia apunta a mejorar las posturas. Que uno tiene viciosa. Fíjate que trabaja, acá estás trabajando con el equilibrio, estás trabajando con la coordinación. Se usa para pilates, se puede trabajar para la espalda. Para el hongar. Yo no lo estoy haciendo bien. Y no. Sí, sí. Supongo que el efecto que quería lograr no era la risa, o sea que no lo estaba haciendo bien. Le están robando a Marcelo, porque ahora Canal 5 Noticias también tiene 30 segundos de ridículo. Sí. Gente, ¿no? Ahora, doctor, no da a sentarse sobre uno de sus pacientes de la clínica para hacer eso, ¿eh? ¿Qué cosa masajeva que era, doctor? Bueno, en el puesto... Pero se lo voy a gozar, ¿eh? Sí, que viste que hay cosas que no se masajean nunca a veces. En el puesto número tres. Esferodinamia. Esferodinamia. Un personaje... Mirá cuando vos decís, ¿ese tipo sale poco? Sí. Bueno, esto que van a ver ahora sale poco. ¿Bailaste con mucha gente así? Sí. ¿Sí? Acá y en el exterior también. Ah, ya tenés clara, digamos. Nervioso no estás. ¿Cómo? Nervioso no estás. ¿No? Ansioso, más que nervioso. Buenísimo. ¿En el exterior dónde? Viajé, por ejemplo, a Córdoba. Eso es un exterior, ¿verdad? Viajar a Córdoba, estuve en Mendoza, San Juan. Perfecto. Miércoles. Está bien. Dale, mano. No, no es el exterior, pero dale nomás. ¿Eso blanco era un chaleco de fuerza? Porque cuando salís de neuropsiquiátrico todo es el exterior. Pero le quitan la ilusión. A lo mejor el chico bailó siempre al aire libre. Eso es exterior. Igual se refería al exterior de su tupper. Sí, pobrecito. Bueno, alguna vez a todos les habrá costado ir lejos del lugar en el que estaban, ¿no? Sí. A mí me sonaba conocido. Igual me lo encontré haciendo la visa para ir a Mar del Plata. No te la agarres con el chico, ¿eh? Qué malo, bueno, dejame una. En el puesto número dos, ahora agarrátela con él. A ver, dale, dale. Agarrátela con chiche como se la agarra María Eugenia. Vamos, con el sentido. Agarrátela con chiche, mirá. Puesto número. Estamos con la señora María Eugenia Rito, felizmente casada y todo eso, patatín, patatán. Patatín, patatán, qué antigüedad.